¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Digo, me aburro el triple que tú, pero... Bien. Tú sabes que es lo mejor. Hasta que pasen las elecciones. Sí, no me estoy quejando de nada. Yo acepté venir aquí. ¿También eres estudiante? No. ¿Trabajas? Bueno, ¿y tú quién eres? ¿O qué? Perdón. Natalia. Mucho gusto. Es que yo toco y medio canto. Canta, actúa, baila. Esta mujer es un talento aná... Alguien me robó el celular que uso para hablar contigo. Y me están amenazando. A ti no te contactaron. Ah, es eso. ¿Cómo que es eso? ¿Te parece poco? Ahí están todas nuestras conversaciones. Luis, si eso sale a la luz, estoy jodido. ¿Quién eres? Luis. Luis, no te pregunte tu nombre. ¡Ay, lo amas! Sí, lo amas. ¿Y él te ama? Yo solo quiero que Andrés sea feliz. ¿Tú crees que es feliz? Sí. La verdad, sí. ¿Y tú? ¿Qué piénsí? Sí. ¿Quién es?